Nosotros somos culpables de eso, yo creo que más allá de los árbitros que la verdad que no quisiera entrar en eso porque hay tela, hay tela y esta temporada la verdad que ha sido un poco extraña para nosotros en temas arbitrales pero no quiero hablar ahora mismo de eso porque sonará a pretexto y nosotros yo soy de asumir la responsabilidad, de asumir los errores individuales que estamos teniendo en estos partidos que nos están costando los tres puntos en cada partido y asumir eso, yo creo que a un rival como Villarreal que también viene desde que empezó nuevamente la temporada con una muy buena dinámica, no le puedes dar esas ventajas a los seis minutos hacer ya dudar al árbitro de si hay un penal o no hay un penal, sabemos que las decisiones últimamente no nos benefician y bueno ya se te pone un partido muy cuesta arriba y bueno ya juega mucho el aspecto mental la gente está como está y puede perder los papeles como le pasó a Anabil y bueno simplemente asumir la responsabilidad y tratar de ir al siguiente partido con todo el profesionalismo y tratar de terminar lo más digno posible esta temporada por buscar siempre cosas positivas con eso me quedo, de que a pesar de las circunstancias el equipo con 10 pues intentó ya no volver a encajar por más que por ahí tuvieron ellos opciones de alargar el marcador pero eran los riesgos que teníamos corriendo si queríamos a lo mejor apretar un poco el marcador y meterles un poco el miedo al final pero bueno eso por un lado positivo por decir algo de este partido pero vuelvo a repetir yo creo que hay que asumir cada uno lo que toca y ir al siguiente partido pues tratando de limpiar un poco la cabeza y saber que quedan cinco partidos que tenemos que tomarlos como finales porque no se puede ir por ahí pues deambulando por la temporada hay que siempre ir con un objetivo, encontrar una motivación demostrar por lo menos ese profesionalismo que existe y bueno vuelvo a repetir, terminar esta temporada lo más digno posible yo creo que soy de la idea que nos debería de obsesionar un poco son muchos goles y siempre se habla de estar más juntos de ser inteligentes, de marcar en ataque bien pero al final vuelvo a repetir yo creo que nos han penalizado muchísimo esos detalles de marcación individual pero ya no es de uno solo un día le toca a uno, un día le toca a otro y bueno eso está claro que lo tenemos que mirar porque llevamos prácticamente toda la temporada con ese tipo de detalles que bueno que si realmente queremos ser un equipo que esté peleando en los puestos donde creemos que nos merecemos tenemos que mejorar ese aspecto bueno es difícil ahora mismo mandar un mensaje esperanzador para la gente simplemente aspecto muy personal de como veo la situación es simplemente que entiendo perfectamente su frustración entiendo su decepción y su enojo yo creo que les hemos dado motivos de sobra para que ellos se sientan así y de cada estos cinco partidos simplemente por lo que a mí me toca yo creo que, vuelvo a repetir apelo al profesionalismo de cada uno de nosotros creo que no somos un equipo perdedor y que cada uno de nosotros de alguna manera nos sentimos muy frustrados y muy apenados de esta situación y que obviamente vamos a intentar terminar de lo más digno posible esta temporada no 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 Gracias.